Pues ya viene la fecha del 5 al 7 de septiembre, estaremos presentes como AORTV, un servidor va a estar allá en lo que es Nuevo Casas Grandes, con la idea de estar en la ruta de las cuatro culturas, aquí algunas de las imágenes de como ya están haciéndose los últimos detalles de trazo, una ruta que pues está trayendo a la zona de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, la oportunidad de sumarse a este concierto de rutas que están abriendo el turismo de la ciudad. La aventura y pues la derrama económica con esto conlleva. Nos da mucho gusto estar participando en varias de estas rutas y bueno pues en este caso la ruta cuatro culturas, una ruta que pues se está forjando para ser una de las puntales de la región dentro de todo el escenario, que aparte digo hay que decir que Chihuahua es un escenario bastante grande, más de 50 rutas ya tienen pues que tenemos registradas en nuestro sistema de AORTV.com.tomx, donde ustedes pueden consultarla y ver las fechas organizadas. Zonas donde se va a hacer la ruta, el flyer, en algunos casos tenemos más información, si desean conocer más acerca del estado grande de Chihuahua pues ahí están nuestros datos de contacto, con todo gusto podemos apoyarlos y bueno pues ya está la ruta cuatro culturas lista y arrancando. Zonas donde se va a hacer la ruta, la ruta, la ruta, la ruta, la ruta, la ruta. Zonas donde se va a hacer la ruta. Zonas donde se va a hacer la ruta, la ruta, la ruta. Gracias por ver el video.